Nos acompaña nuestro primer invitado que, como habíamos anunciado, es el Secretario General de Perú Libre, Vladimir Zarrón. ¿Cómo está, señor Zarrón? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a todo el pueblo peruano. A usted para acompañarnos. Comentábamos hace un momento fuera de cámara que probablemente la última entrevista en vivo que tuvo fue con nosotros aproximadamente un año atrás. Así es, efectivamente. Le agradecemos entonces la preferencia por tener este tipo de diálogos. Bien, vamos a la actual. Toma de Lima. Usted ha visto las imágenes de la manifestación que todavía tiene lugar en el centro. ¿Le parece que corresponde al nombre Toma de Lima? Bueno, yo creo que la población se ha organizado y se ha movilizado, más que nada para hacer un contrapeso, ¿no?, frente a un Congreso, a un hiperparlamentarismo que está siendo bastante agresivo con el Ejecutivo desde que Pedro Castillo asumió el gobierno. Pero yo le preguntaba por las dimensiones de la manifestación y si el nombre que eligieron para ella le parece a usted que calza bien. ¿Toma de Lima? Yo creo que todavía no se ha tomado Lima, pero se están haciendo el intento de hacerlo, ¿no? Pero ni el cercado, ¿no? Pero bueno, así se empiezan muchas cosas. En buena hora, en buena hora, debo decirlo. O sea, nadie desea que tome en Lima ningún grupo de manifestantes, por supuesto. Pero usted se manifestó de otra manera, por escrito en realidad en las redes, acerca de lo que iba a ocurrir hoy en las redes. Dijo, ¿toma de Lima, para qué? Para convocar la Asamblea Constituyente, para nacionalizar algún yacimiento gasífero o minero, para revisar los contratos ley, para terminar con los oligopolios, para frenar el abuso financiero o para garantizar la sobrevivencia del modelo neoliberal. No daba la impresión de que estaba usted respaldando la marcha. Estaba diciendo, en la medida en que esta marcha no sirve para ninguna de las anteriores, sino para la última, según su perspectiva, pues, ¿qué sentido tiene? ¿Es una lectura correcta de su mensaje? Bueno, lo que yo trataba de mencionar era lo siguiente. Hay un sentimiento revolucionario del pueblo, ¿no? Pero no hay una conciencia revolucionaria todavía. Y esa conciencia revolucionaria tiene que darse a través de una plataforma y un programa de gobierno que nosotros quisiéramos movilizar para hacerlo realidad. Porque en este caso observamos una movilización, pero sin mayor agenda. Una movilización que solamente persigue una convivencia del modelo neoliberal actual con el Ejecutivo. Hasta ahí llega la aspiración, pero no llega más allá de cambiar las verdaderas estructuras del país. ¿Pero estaba usted respaldando la marcha o no, en último instante? Yo estaba haciendo una crítica más bien centrada, sin respaldar, pero también sin dejar de decir que era un sentimiento de que el pueblo se devolcaba en esta marcha, ¿no? ¿Pero Libre ha estado presente en la marcha? ¿Orgánicamente? Han habido comités que han participado, el Comité de Lima ha participado. Sí, han participado, efectivamente. Sí. Pero, digamos, no es una decisión orgánica de su partido, sino los comités, aisladamente... Es una decisión más bien del Comité Ejecutivo Regional de Lima, y muchos que han decidido participar, inclusive no politizar esta marcha, es por eso que no se ha visto mucho distintivo... Ah, usted dice no partidarizar la marcha. ¿Usted no participó de esta decisión del Comité de Lima que resolvió apoyar la marcha? El Comité de Lima ha pedido permiso al Comité Ejecutivo Nacional, el cual se ha autorizado. ¿Usted tiene, entonces, la impresión de que, evidentemente, para convocar a la Asamblea Constituyente, no era? ¿Para nacionalizar yacimientos racíferos, tampoco? ¿Para revisar los contratos ley, menos? Parece esas adivinanzas, dice, oro no es, plata no es, bueno, ¿qué es? ¿Era para garantizar la sobrevivencia del modelo neoliberal, según usted? Sí, me recordaba algo de la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Donde se movilizaron, claro, para derrocar a Fujimori, entró Toledo, pero nunca se cambió la constitución política, no se cambió las estructuras del Estado como tal, el modelo empresarial, financiero, continuaba en lo mismo, y prácticamente es lo mismo, y lo que se hizo fue con eso garantizar casi 25 años más la sobrevivencia del modelo neoliberal. Entonces, prácticamente estamos en lo mismo, y habría que buscar una agenda más precisa, más discutida, y un objetivo a lograrse entre todos ellos, ¿no? Si lo entiendo bien, entonces, usted piensa que este ha sido un esfuerzo meritorio, pequeño todavía, pero que... Así es, no es lo suficiente. Y que no tiene la claridad, digamos, doctrinaria o programática para convertirse en lo que usted llama revolucionario. Del sentimiento a la conciencia, eso es lo que queremos, ¿no? Pasar de la emoción a la racionalidad. Pero, digamos, ustedes respaldaron, presentaron, postularon al profesor Castillo a la presidencia, y uno tendría que pensar que, bueno, era una representación orgánica de aquellas cosas a las que aspiraba su partido. De entonces, ahora, sin embargo, ustedes han dicho que no son partido oficialista, han votado, de hecho, en el caso de algunas censuras a ministros, no le dieron la confianza al segundo gabinete. Es decir, ustedes han ido tomando distancia. ¿Se siente, diría usted, grosso modo, decepcionado de lo que ha sido la experiencia política del profesor Castillo del 28 de julio del año pasado para acá? Sí, en gran parte me siento decepcionado, porque no se ha puesto en marcha lo que se le ha prometido al pueblo en las plazas, en los mítines, en las calles, en las redes sociales. Y yo creo que si no logramos hacer por lo menos algo de lo que se ha prometido, nos convertimos en una estafa electoral. Y eso definitivamente no debe ser. ¿Usted le ha permitido esa decepción? Sí, las oportunidades que hemos tenido de conversar con el presidente, y yo le echo presente la postura del partido, ¿no? No porque el partido haya llevado a un presidente que quizá no pueda, o no tenga las condiciones de cumplir, o no tome la decisión política, el partido tenga que mantenerse callado, ¿no? ¿Usted se refiere a condiciones personales? Cuando dice que quizá no tenga las condiciones... Hay condiciones personales, hay condiciones también del gabinete en su conjunto, que deben tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál es el que estaba aludiendo usted? Yo diría que el presidente, al haberse apartado del partido, que era el principal sostén programático y político, y por qué no decir también ideológico, pierde en este caso un cimiento muy importante y una brújula hacia donde dirigir las políticas de Estado. ¿Pero él se apartó o lo apartaron ustedes? Porque le pidieron que lo renuncie al partido, ¿no? No, y el ingreso de otras personas con otro tipo de estilo de hacer política y otros intereses, obviamente, degeneran la política planteada primigeniamente, ¿no? Y eso es lo que lo conlleva a no realizar, a llevar a cabo la promesa que se hizo. Yo le preguntaba si tiene usted la impresión de que es el presidente el que se alejó del partido, o fueron ustedes los que más bien lo ahuyentaron porque le pidieron que se retirase del partido, que renunciara, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no es que hayamos alejado a alguien, sino que cuando alguien se aleja del programa prometido al pueblo con el que se gana un proceso electoral, prácticamente anuncia su retiro, ¿no? Entonces, tenerlo no tiene ningún sentido, más aún cuando decíamos que no éramos la bancada oficialista y el presidente seguía siendo militante. No tenía una congruencia lógica. Usted quería sencillamente que, digamos, hiciera vigente, hiciera patente más bien, lo que en la realidad ya se estaba manifestando. Efectivamente, había que poner las cosas claras, ¿no? Para que no existe esa confusión. Sí. ¿Usted se reúne todavía cada cierto tiempo con el presidente? No, la última vez que me reuní fue el 6 de diciembre del año pasado. ¿Y ha tenido comunicaciones con él? Porque a veces no hace falta reunirse. Apenas algún saludo ocasionalmente, ¿no? Por su onomástico quizá y nada más. ¿Por WhatsApp? Sí, por redes sociales. ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Y no tienen tampoco comunicación por interpósita persona? No, no, en absoluto. De manera que para usted cada nuevo ministro es una sorpresa. Para nosotros cada nuevo ministro es una sorpresa. Y en algunos casos son sorpresas gratas. Nos imaginamos que en el caso del Ministerio de Salud, la circunstancia de que tantas personas, o bien de Perú Libre, o cercanas a usted, hayan llegado a ese despacho. La última propuesta al Ministerio de Salud lo hace el presidente de la República. Y nosotros, como partido, nos enteramos y se debate en la bancada y en el CEN, y se decide respaldar esa propuesta, ¿no? Así ha sido este nombramiento, digamos. Es decir, el presidente se los hizo saber antes de que jurase... Nos hizo saber la ministra. Bueno, le tiene que haber dicho a ella, porque si no, ni modo, ¿cómo sabía si iba a aceptar o no? Pero, entonces, recapitulando. Usted, desde diciembre del año pasado, que no se reúne con el presidente, y salvo algunos saludos protocolares en algunas fechas, no tiene comunicación ni por interpósita persona, y se entera de los nombramientos cuando se producen. Bueno, nos enteramos como cualquier ciudadano, ¿no? A eso es a lo que iba. Ahora, simultáneamente a este alejamiento, dice usted, del presidente de Perú Libre, se han producido otros. Se produjo originalmente el grupo que se apartó y se autodenominó, quiero decir, en el Congreso. Bueno, el bloque magisterial, bueno, ahí está el congresista Bermejo, y ahora último, el congresista Veído. Esto ha sido muy sonado. ¿A usted no lo sorprendió la renuncia de Veído? Hemos leído crónicas que dicen que hace un mes ya esto era una decisión tomada y que le fue comunicada. ¿Es eso cierto? Sí, eso es cierto. Hace un mes el congresista nos comunicó su deseo de apartarse del partido, y fue una comunicación bastante breve. Le dijimos que respetábamos su decisión, y de que si vaya a tomar una decisión, nos lo va a saber, nos comunique, y que cada uno era libre de tomar su camino. Pero no le manifestó él ninguna razón porque, digamos, una persona que está en un partido político, llega con ese partido político al Congreso, y después de un año, tres meses, llega a ser presidente del Consejo de Ministros, después de un año, tres meses, el gobierno dice, bueno, en fin, yo creo que ya cumplí mi ciclo acá. Alguna razón tiene que haberle manifestado, porque cuando nosotros se lo hemos preguntado, ha sido más bien ilusivo. Bueno, yo creo que cuando Guido manifiesta de que ha cumplido su ciclo, es porque se percata de que ya no tiene el consenso mayoritario en la bancada. ¿Antes lo tenía? Porque tampoco como tal, ¿no? Pero sí anhelaba, por ejemplo, ser vocero de la bancada en algún momento, anheló ser presidente del Congreso de la República, inclusive frente a todas esas circunstancias, la bancada ha sido siempre leal y ha apoyado su candidatura, ¿no? ¿Y él ha sido leal con la bancada y con el partido? Yo creo que hasta un tiempo sí fue bastante leal, pero después ya notamos algunas conductas que lo iban alejando palatinamente de las decisiones unánimes. ¿Llegaría usted a caracterizar esas conductas como desleales? Yo diría de que antes de que se produzca un acto desleal como tal en el plano político, él ha tomado una decisión que la bancada inclusive lo ha tomado a bien. Pero, digamos, como en el caso del congresista de Romejo, el congresista de Ido era muy, o estaba, quiero decir, muy identificado por la gente con Perú Libre y con el oficialismo del Congreso. Yo me imagino que son bajas duras. No, yo creo que nadie es imprescindible en un partido político, en una bancada, y así que el partido sigue trabajando, sigue firme en sus principios. Nadie es imprescindible, pero me imagino que hay bajas que ocasionan un vacío un poco más grande que otras. Yo creo que todo se puede suplir porque ya llevo mucho tiempo en política, he estado dos veces en el gobierno regional, he saboreado estas cosas muchas veces y hemos sabido también remontarlas, ¿no? Por eso es que tengo yo la firme convicción de que el partido va a continuar... No lo lamenta ni lo va a extrañar, dice usted de Ido. No lo extrañamos, creo ya, ese es un asunto bastante claro y le deseamos, pues, buenas alas y buen viento. No ha habido un roce personal, no ha habido aspereza en ningún momento. No ha habido ningún roce personal, lo que ha habido es una comunicación y si acaso una muy breve discusión bastante alturada, como debe ser, y finalmente, pues, el partido no puede retener a nadie que ya no permanezca. Claro, no lo puede encadenar. Y si tiene otros intereses personales, individuales o egocéntricos, ya lo sabremos dentro de poco tiempo. Pero usted echa el veneno en la calificación final. Egocéntrico, dice. Después de que ha dicho que quería ser el vocero. Veremos más adelante qué es lo que depara el futuro, ¿no? Porque esto se dilucida seguramente en algún tiempo las reales causales, ¿no? Porque a veces uno cuando renuncia también no dice las verdaderas motivaciones. Pero ha mencionado usted una discusión breve. Una discusión supone puntos de vista encontrados. No, nosotros le llamamos discusión no a una pelea, ¿no? Sino a un intercambio de ideas, ¿no? No, no, una discusión es un intercambio de posiciones. Así es. Pero usted sostenía una y él sostenía otra. Eso es lo que le estamos preguntando. Pero en este caso, más que nada, ya teniendo el tino de algún tiempo y alguna experiencia, yo solamente me he permitido escucharle y a decirle muy bien, si esa es la decisión, tiene las puertas abiertas, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, lo cierto es que de 37 congresistas, ¿cuántos les queda? ¿16? Bueno, yo diría, yo no contaría los 37, porque la bancada magisterial nunca fue una bancada de Perú Libre. Pero originalmente sí lo fue. No lo considero una baja, en absoluto. No la considero una baja. Nuestros adversarios quisieran presentarlo como una baja del partido. Pero si se presentan juntos... Yo creo que diría una baja del partido bordea, si acaso, los cuatro o cinco congresistas. Pero no, pues, lo que quieren hacer los 15 o 20, ¿no? Pero es una baja de la bancada del partido. Yo diría que no, porque... Si ustedes no los consideraban próximos, no los hubiesen llevado en la lista, ¿no? No, nosotros estuvimos en una alianza con el bloque magisterial. Pero la alianza la traban con alguien que consideran cercano, ¿no? Las alianzas son temporales, nunca son permanentes y no dejan de ser alianzas, y por intereses comunes. En este caso, derrotar a un enemigo mayor y llegar al parlamento. Ahí concluye la alianza. Y ya cada uno hace lo que le parece. Por supuesto, inclusive, culminado el objetivo, los miembros de la alianza entran a la arena de la pelea. Eso siempre se ve. No era un grupo de unidad del partido, ni era un frente político. ¿Iba a llegar a un punto de confrontación, dice usted, con el bloque magisterial? Por supuesto, toda alianza concluye en eso. Al final, cuando la alianza derrota al adversario mayor, uno de los miembros va a acoger o va tras la hegemonía política. Si usted va en alianza la próxima vez, se lo recordaremos. Por supuesto. Este es su próximo enemigo, le vamos a preguntar. Es que el que no entiende el desarrollo histórico de la política puede ponerse a ayudar diciendo que lo ha dejado su aliado. Eso tiene que entender que eso es un proceso de alianza. Así como tuvo algún día Mao Zedong con el Kuomitán, que no se podían ver para derrotar a los japoneses. Y una vez derrotado a los japoneses, o lo tuvo Lenin con los alemanes. ¿Su entendimiento con el bloque magisterial y con el profesor Castillo, en última instancia, como el entendimiento entre Kuomitán y Mao Zedong? No tanto así, pero no pierde la naturaleza de la alianza. Así es, no pierde la naturaleza. Eso pasa en todos sitios. Ahora, no solamente se han ido los del bloque magisterial. Hay los que se han ido a Perú democrático, se han ido como a otros tres o cuatro bloques. Por supuesto. Y entonces, no tiene usted... Algún grupo de invitados, ¿no? Por ejemplo, el congresista Bermejo nunca ha sido militante del partido. Era un invitado y cogió su... Pero insisto, cuando alguien se alía con determinado político o invita a determinado político a postular por su fila, es porque siente que existe una afinidad. Eso ya cae en el campo del análisis de la lealtad del invitado, no del partido. El partido tiene un programa, el partido tiene una base ideológica, y tiene una acción política que la conocen los invitados antes de entrar a la casa. Si es que no mantiene la lealtad, igual, coge su turno. ¿Tampoco fue leal Bermejo? Bueno, él debe tener sus propias perspectivas, y por eso abandonó. Pero yo estoy entrevistándola a usted, me interesa saber la perspectiva suya. Yo diría que todos los que llegan al partido debieran poner de manifiesto sus observaciones iniciales o dejar bien claro qué derrotero pueden coger en determinadas circunstancias. Y en su caso, ¿él la manifestó una veña en el...? No, nunca lo manifestaron como tal. Por eso es el análisis de la lealtad de cada uno de ellos. Y nunca manifestaron también la razón ideológica o política por el cual se alejaban. O sea, no hay una base. Usted le pregunta, por ejemplo, al señor Beñido y no explica, no convence su respuesta si hay realmente una divergencia ideológica, política o programática. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo le pregunté, por eso le digo... Por eso. Yo trato con la pregunta. Cuando se la plantee al congresista Beñido, me daba la impresión de que estaba escamoteando una respuesta clara y distinta. Efectivamente. Y, pues, en este caso estoy tratando de obtenerla de su parte. Le llamaba la atención sobre estos otros congresistas, no los del bloque magisterial, que también se han desgajado de la bancada de Perú Libre. Yo me imagino que la idea de ustedes era, a pesar de que sabía que la idealéctica los condenaba, que iban a llegar a un momento de confrontación con los aliados, ¿querían sostener una bancada de esas dimensiones por el mayor tiempo posible o no? Una bancada muy grande siempre va a la ruptura, generalmente. Entonces, mejor bancada, chica, dice sí. La bancada de los 70 y pico congresistas del fujimorismo que entraron alguna vez y se fue fraccionando, ¿no? Sí. Eso casi siempre es el derrotero natural cuando no hay, pues, una organización política sólida y, en este caso, Perú Libre es un partido que ven proceso de maduración y consolidación. No somos un partido de 80 años para nosotros tener ya militantes con mayor convencimiento. Es como un ensayo de error, es decir, llegamos con estos 37 a ver cuántos nos quedan. Eso es un proceso de crecimiento, eso pasa en todo sitio, ¿no? ¿No tiene preocupación que, comparando el número de congresistas que tuvo al principio y los que tiene ahora, le digan ayer montaña, hoy son los escombros? Bueno, yo creo de que haber perdido seis o siete congresistas, entre ellos los invitados. Bueno... No es un problema. No, para mí no hay... Es más, hasta podemos quedarnos solos, ¿ah? Sí, al fin solos. Pero en la cúspide. Sí, en la cúspide de qué. Así es. En la cúspide de qué, por favor. Bueno, porque no vaya a pensar de que todo se derrumba ahí. Mientras haya derecha, la izquierda va a existir. Ah, a propósito. No puede sobrevivir sin la otra. Ajá, es una especie de tesis antítesis. Amos se necesitan. Son las dos caras de la moneda. Obvio, eso ocurre, ¿no? Había leído, a propósito, que usted había dicho que si la derecha se congratulaba de haber ganado o del poco éxito electoral de Perú Libre, eso quería decir que Perú Libre era, usted ha utilizado la palabra, el antónimo político de la derecha. La expresión, quiero decirnos la palabra. Lo que quizá no recuerdo bien, pero lo que queremos decir es que siempre que exista la derecha como una posibilidad, como una propuesta política, definitivamente debe existir la izquierda, quien va a contraponer la idea. ¿Usted se siente, digamos, la otra cara en la moneda de renovación popular, por ejemplo? ¿Es usted la respuesta a Rafael López Aliá en la política peruana? Yo diría que todos ellos componen un bloque, ¿no? Que es la derecha y los sectores populares, por otro lado, ¿no? ¿Perdón? Y los sectores populares que se sienten representados, por otro lado. Ok, pero lo que yo le pregunto, ya que usted dice, mientras que existe uno, existe el otro, expresiones políticas de determinados sectores en organizaciones políticas y reclama usted para Perú Libre ser la organización política que expresa lo que usted denomina los sectores populares, insisto con mi pregunta, ¿se siente usted una especie de respuesta a Rafael López Aliá? ¿En la política peruana? Bueno, me parece que las ideas de Rafael López Aliá son diametralmente opuestas a las nuestras, ¿no? Y, lógicamente, frente a una orfandad de respuestas en su propio campo, alguien tiene que responder. Y en este caso le compete a la izquierda. No exclusivamente yo, ni el partido. Nosotros pretendemos representar los sectores populares, pero no somos los únicos. Claro, pero es usted que ha hablado de... No somos los únicos que lo van a ver, ¿no? ...de antónimo de la derecha y ha identificado a su partido. Entonces, esto supone una relación muy estrecha. Las dos caras de la moneda, hay un punto en el que uno no sabe dónde las corta y qué cara es cuál. Así es. Así dice la dialéctica, ¿no? No hay dos cosas tan iguales y dos cosas tan diferentes en el mundo. Usted siempre tan entusiasmo. Siempre hay algo en común, ¿no? Sí. Puede haber algo en común entre usted y yo, por ejemplo, ¿no? Seguramente estamos conversando, ¿no? Por lo menos lo que tenemos en común es el hecho de que pensamos que a través de una conversación se pueden esclarecer puntos de vista. Con su permiso, vamos a ir a una pausa y regresamos. En un instante volvemos a la entrevista con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón. Muy bien, estamos en entrevista con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón. Habíamos hablado largamente de la situación de Perú Libre, particularmente en el Congreso, y de Perú Libre, según lo entiende nuestro invitado, como antítesis antónimo de la derecha. Vayamos nuevamente a la actualidad política. Hoy día, el presidente y varios ministros han hecho una visita a los obispos en la conferencia episcopal. ¿Qué impresión tiene usted de esa visita, de la eventual utilidad o pertinencia de esa visita? Bueno, si el presidente de la República está recurriendo a la Iglesia Católica, está recurriendo a otro poder político que opera en el país desde la colonia y le ha dado buenos resultados a los gobernantes, sobre todo en los 200 años... Entonces, ¿le parece una buena idea la del profesor Castillo de haber acudido a la Iglesia? Me parece que tiene que conversar con todos los sectores políticos, ¿no? Y la Iglesia hace política permanentemente. Por tanto, es un actor con quien no hay que dejar de conversar. Y más aún, si es que ha existido anteriormente un enfrentamiento o un malentendido entre ellos... ¿Un malentendido? Claro, por ejemplo... Que el presidente del Consejo de Ministros le dé a miserable al cardenal no es un malentendido, se entiende clarito, ¿no? Bueno, es parte de un malentendido, ¿no? Y yo creo que han habido de ese lado bilateralmente algunos pañuelazos, como se dice. Y seguramente han ido a aclarar de buena forma todos estos temas, ¿no? Pero no estaba el monseñor Barreto hoy día con los obispos. No es necesario que esté tampoco porque... Pero, digamos, si era el aludido por la famosa expresión... Si está hablando con el jefe de la Iglesia Católica, donde manda capitán, no manda marinero. Así que también por eso seguramente el presidente y el primer ministro le hacen llegar directamente sus apreciaciones, ¿no? O sea, ¿le parece bien a usted? Sí, me parece bien para que conviva con el sistema. Para que conviva con el sistema. Porque si va a cambiar el sistema, obviamente no habría mucho que conversar. ¿Y quién cree que tiña a quién en una conversación de esa naturaleza? Lo digo porque, nuevamente revisando su cuenta de Twitter, veo que usted retuitea un mensaje en el que dice La Iglesia Católica, Padre Luisa Basalar, la Iglesia Católica no paga IGB, ni impuesto selectivo al consumo, tampoco paga impuesto predial por sus templos y monasterios, ni impuesto vehicular, en fin. Una serie de situaciones que uno entendería no le parecen adecuadas a usted. Entonces, es en ese contexto que le pregunto, ¿qué entiende usted de este intento de aproximación? Que no sabemos si ha sido exitoso con los obispos de Perú. Mire, ambos se necesitan. El gobierno necesita de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica necesita también del gobierno. Fundamentalmente porque a través del gobierno también obtiene réditos económicos. Claro, concordato. Que es todo lo que has mencionado, un concordato impuesto tras un golpe de Estado con Francisco Morales Bermúdez. Y además, no solamente son las exoneraciones de impuestos, sino entendemos que también hay dinero. Dinero, claro, salarios. Justicia, la última vez que revisé, porque antes se llamaba Justicia y Culto. Así es. Porque si el presidente tomara una decisión adversa, podría cortar ese suministro económico a la Iglesia, ¿no? Y no solamente eso, sino podría empezar a agravar impuestos o podría hacer un control. O sea, que mejor se ponen en orden los sacerdotes. Y los sacerdotes defienden también, pues, su tema económico, sus ingresos, ¿no? ¿Sus ingresos? Eso lo conoces. No, yo creo que el diezmo es lo mínimo. Porque ahí hay exoneración de impuestos selectivos al consumo, impuestos prediales, impuestos de las escuelas, los colegios, las universidades, los monasterios, los hoteles que manejan. ¿Usted piensa que eso no debería existir? Muchas cosas, ¿no? Yo creo que no, si estamos en un Estado laico, ¿no? En un Estado que se declara así, ninguna religión debiera tener un privilegio. Pero esta reunión supiere que sí, ¿no? Porque el presidente Castillo y sus ministros se reúnen con los obispos del Perú y no se reúnen con las expresiones de otras... Es que es parte del dominio ideológico que tienen sobre la sociedad. Y sobre todo, Castillo también dice usted. Porque una fuerza armada puede controlar, pero no por mucho tiempo. En cambio, mentalmente, puedes controlar a la sociedad por los siglos de los siglos. Ahora, ¿usted es consciente que Monseñor Barreto ha dicho que lo mejor que podría hacer el presidente Castillo es dar un paso al costado y renunciar? Bueno, yo tengo entendido que Monseñor Barreto lo mejor que puede hacer es renunciar porque ya pasó los 70 años y eso no permite ser obispo con esos requisitos. ¿No? Entonces, que nos dé el ejemplo, pues. Si él va a cumplir las reglas, podría hacerlo también el presidente. Bueno, pero, digamos, si usted está hablando de la iglesia, yo le estoy diciendo la posición del primado de la iglesia peruana a propósito del presidente de la República. Y hoy el presidente va y visita a los obispos. Digamos, todo esto no son datos aislados en el éter. Hay que vincularlos y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo lee usted? Es natural que la iglesia católica tenga una postura anti-izquierda, anti-popular. La iglesia católica, en gran medida, es la iglesia de los ricos. No me refiero a los feligreses, me refiero a la gran jerarquía de la iglesia católica. Pero hay de todo, ¿no? Esta es la teología de la liberación. Me imagino que usted entenderá que no es precisamente una expresión de, qué sé yo, los intereses del gran capital. Puede haber sido un flanco un poquito más cuestionador, ¿no? Es que inclusive participaron mucho en la revolución nicaragüense y quizá en el Salvador intentaron hacerlo. Pero no deja de ser la misma iglesia. ¿Le parece a usted que la iglesia en general es un elemento, un ingrediente conservador en la sociedad? Es parte del sistema neoliberal. Ah, es parte del sistema neoliberal. Es parte del sistema capitalista. No quiere un cambio estructural. El Papa se ha pronunciado en contra del liberalismo en más de una oportunidad. Bueno, uno puede pronunciarse. El asunto es en qué lo ejecutamos en la práctica, ¿no? ¿Dónde ve usted, digamos, estas brisnas neoliberales en el Vaticano? Bueno, hay muchos privilegios de los que gozan. Pero eso no es neoliberal. Y eso lo sabemos nosotros. ¿No? Entonces, lógicamente, están ahí. Privilegios hay también en Cuba. Quienes están, digamos, en la nomenclatura tienen privilegios. ¿Esto los hace ultraliberales? Los que están en el poder están con algunos privilegios. Sí, claro. La iglesia católica está en el poder, desde la colonia. De acuerdo, pero usted está haciendo la ecuación privilegios igual neoliberal. Entonces le pregunto. No necesariamente. Privilegios tiene el que está con la ideología dominante. En una estructura estatal, ¿no? Quien está con la ideología dominante obtiene privilegios. Así es. Y entonces la iglesia, en la medida en que obtiene privilegios, habría que ver con qué ideología dominante es con la que sintoniza. Con la de siempre. Con la de siempre. Desde que se fundó con Hitler, ¿no? ¿Se fundó con Hitler la iglesia católica? El Vaticano. El Vaticano, digo. Ahora, ya que menciona a Hitler, vayamos a hablar de... Aníbal Torres. Me ha quitado usted el nombre de la obra. Aníbal Torres. ¿Qué impresión tiene usted? Empecemos por lo más reciente. Lo que le ha dicho a nuestra colega Sol Carreño. Bueno, hay muchas mujeres agredidas, muchas madres agredidas, pero cuando se trata de las mujeres de la burguesía es un gran escándalo. Bueno. Pero hay muchas madres que los agreden constantemente en los mismos medios de comunicación donde ellos participan. ¿Y eso le parece a usted que entonces... Sin embargo, mi solidaridad por ese ataque. Yo considero que el señor Aníbal Torres le genera un daño al gobierno. Desde el momento que inició, apartó mucho al presidente de sus bases populares, del partido, apartó al presidente de unos sectores que querían prácticamente hacer mayor fuerza para que cumpla las promesas de campaña. Y ha sido muy confrontacional con el Congreso y con otros actores políticos que finalmente han llevado a este caos, ¿no? Donde es increíble que el Parlamento y el Ejecutivo no pueden hablar. ¿Que le haría bien al gobierno del presidente Castillo cambiar de presidente del Consejo de Ministros? Yo me manifesté hace mucho tiempo de que era el tiempo ya de que tenía que relevarse al presidente del Consejo de Ministros. Pero ha habido idas y venidas, ¿no? Al respecto. Y que pueda haber alguien que tenga un mayor consenso, ¿no? O logre un mayor consenso. Bueno, cuando recién se inició el gobierno y estaba, y todavía, digamos, estaba en Perú Libre el congresista Bellido y era presidente del Consejo de Ministros y todo era paz y armonía entre ustedes, ¿se habló de una reunión en la que estuvo presente usted, estuvo presente Bellido? En la calle Roma, sí. Y que en esa reunión quien más insistió en que debería dejar Bellido en ese entonces la presidencia del Consejo de Ministros fue el actual Premier Torres. ¿Es eso correcto? Es eso cierto. Y trajo al señor Iguiguren proponiéndolo como un relevo. Sí. Ahora, de entonces, en ese momento, la tensión, digamos, entre usted y Torres era palpable. ¿Después se distendió? No. No se distendió. Yo creo que antes ya se habían hecho evidentes esas tensiones. Ok, pero yo lo estoy preguntando por después, no por antes. Esa reunión fue como algo un poco forzada, ¿no? Pero que teníamos que conversar. Ajá. Pero, de entonces, ahora, ¿usted no ha mejorado su opinión sobre la idoneidad, digamos, del señor Torres como presidente? Yo me llevo mejor con Torres, con el Premier, que antes. Pero considero igual que su estadía no es positivo para el Ejecutivo. Y eso tiene que ver con exabruptos como el que acabamos de... Los exabruptos que han hecho siempre, ¿no? ¿Miserable al Cardenal también fue un exabrupto o no? Sí, es un exabrupto que no había que decirlo, aunque se lo merezca. Ah, pero lo está diciendo usted también. Le estoy recordando lo que conversamos la otra vez, entre bromas. Pero ¿usted cree que se lo merece, que se merece ese epíteto del Cardenal? No, yo creo que a ese nivel de representante del Ejecutivo, no. Pero yo creo que... No, pero usted, ¿qué cosa es lo que piensa? Porque el que ha dicho, aunque se lo merezca, ha sido usted. No, si yo fuera Premier, evidentemente no pudiera manifestar eso. Ok, pero no lo es y en consecuencia puede manifestarse libremente. Porque ya su cargo, él es el vocero de un consejo y del gobierno, que no es lo mismo pensar a título personal. Es lo mismo que pasa con la Iglesia, ¿no? El Monseñor Barreto a veces toma la palabra y uno puede darse la idea de que es toda la Iglesia católica. Y a veces es una opinión personal de él. De acuerdo, pero se está apartando de lo que yo quería que usted me aclarase. Que usted ha dicho, aunque se lo merezca, y quiero que sea explícito, si es que usted en efecto piensa que el Cardenal se merece esa calificación. No de Torres, de usted. No en ese tipo como tal, lo he mencionado quizá de una manera irónica. Pero yo sí creo que el Monseñor Barreto está totalmente equivocado al pedir la renuncia del presidente e insistir en eso. Cuando la Iglesia católica, por lo menos de dientes para afuera, nos dice que su misión solamente es pastoral o evangelizadora. Que su reino no es de este mundo. Efectivamente. Entonces, como le han dicho ya, si va a ser ese tipo de críticas o esas propuestas, que milite un partido y que de una vez ponga las propuestas que tiene. Claro, porque no deja de ser ciudadano un sacerdote. Efectivamente. Y yo no estoy en contra de eso. Que participen en política. Es más, yo estoy a favor de que se casen. No les pongo ninguna restricción, ¿no? Muy bien. Volvamos por un momento al presidente del Consejo de Ministros. Ya tenemos claro que usted cree que le iría mejor al gobierno prescindiendo de él en estos momentos. Pero él ha provocado una controversia política en estos días, anunciando que quiere presentar una cuestión de confianza sobre un asunto que tal como ha sido delimitada la cuestión de confianza, ahora no es posible que corra. Lo que le han dicho por el momento es que resulta inadmisible su pedido, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso de que la ley que ellos pretenden derogar con esa cuestión de confianza ya tiene un respaldo del Tribunal Constitucional. Por tanto, esto va a ser difícil de que pueda aprobarse como tal, pero quizá el error del presidente del Congreso es no haberlo debatido en el Pleno, la inadcibilidad en tal caso, ¿no? Para que pueda ser todo formal. ¿Usted cree que es descaminado el esfuerzo de ahora? Sí, yo considero que ellos saben lo que están haciendo y lo que están haciendo es medir las fuerzas ahí, no jurídicas y legales, sino más bien políticas. Y eso es el campo en que se debate hoy en esta crisis. ¿Y cuál entiende usted, porque estamos en el terreno interpretativo, cuál entiende usted que podría ser la voluntad de hacer este pulseo político en este momento? Bueno, hacerle sentir al Congreso de la República que si se pretende inhabilitar al presidente de la República, también ellos tienen una respuesta de que pudieran tomar fácticamente un rechazo también al Consejo de Ministros tras presentar esta cuestión de confianza. Ya que menciona usted al Tribunal Constitucional, la denegación fáctica también ya fue descartada. Correcto, pero cuando hay cuestiones de fuerza, igual el Parlamento te puede evacar sin tener una razón legal. Es solamente cuestión de fuerza de voto. De acuerdo. Entonces, aquí existe este tipo de crisis. Pero es que la incapacidad moral permanente no está desarrollada y se llena de contenido a partir de lo que quienes votan en ese momento. No, yo me refiero al intento de inhabilitar al presidente tras la acusación burda de traición a la patria. Pero cuando tienen mayoría de votos, eso puede hacerse una realidad. Eso es el problema. Pero, digamos, de una manera legal, que es el Parlamento vota y en consecuencia eso sigue su curso. En cambio, ¿de qué manera puede el Ejecutivo decir no, yo voy a cerrar el Congreso si no es por el camino constitucionalmente establecido? Se pueden dar varias interpretaciones, se pueden buscar varias justificaciones legales, pueden haber muchos opinólogos, muchos juristas a la medida de que quiera. No, pero, digamos, la instancia de cierre es el Tribunal Constitucional y ya se pronunció. Sí, pero pudieran haberse... Las otras opiniones son eso, opiniones, sí. Pero no tienen... Yo personalmente estoy... No atan legalmente lo que va a ocurrir. No estoy tan convencido, ¿no?, de lo que ha presentado el Ejecutivo al Congreso. Bien, entonces, ¿usted cree que es un pulseo... Sí, un pulseo de fuerza. ...inconducente en lo que concierne al propósito expreso de la... Y donde el Presidente del Congreso ha pisado el palito tratando de cerrar las actividades y dando un mensaje más bien de temor a un cierre del Congreso, ¿no? ¿A usted le parece que le ha dado un mensaje de temor? Sí, porque inclusive ha dado una conferencia de prensa anunciando un golpe de Estado en marcha. Bueno, de eso escuchamos de lado y lado casi todas las semanas, ¿no? Justamente. Porque el Presidente y el Presidente del Consejo de Ministros también entienden casi el hecho de hacer oposición como una voluntad de golpe de Estado. Aquí hay, como le digo, una prueba de medir fuerzas, ¿no? ¿Y quién está mostrando más músculo a su manera de ver? Bueno, yo creo que están empatados por el momento. Porque la marcha de hoy, digamos, no ha sido particularmente musculosa. Y el empate definitivamente nos va a tener en suspenso mucho tiempo. Habrá que patear los penales, dice usted. Habrá que ir a los penales. Bien, pero entonces, para cerrar el asunto del Presidente del Consejo de Ministros, ¿Usted cree que debe ser removido y también considera que otros ministros ya tienen que salir con él? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, del rol del Ministro Salas, del Ministro Chero, que son ampulosos voceros del Gobierno y del Presidente de la República? Bueno, yo creo que más bien están haciendo un trabajo de escuderos del Presidente. ¿Es ICAS, a su manera de ver? En alguna medida sí, pero en otra medida también no es tan bueno que se dediquen a tiempo completo a eso. sino que den resultados en sus carteras cada uno. Aspecto, por ejemplo, una reforma de justicia debe haberse planteado y no se plantea o no se intenta hacerlo, ¿no? Que debiera ser el producto final de un ministro. Es decir, ¿usted cree que en su rol político de escuderos del Presidente le va bien y que lo que está, digamos, van descuidando su tarea elemental? El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de... Y el hecho de que argumenten de esta manera, digamos, tan asociada a la persona del Presidente y menos a los criterios políticos que están detrás de la pugna que pudiera existir, ¿le parece adecuado también? Me parece que cada quien puede participar en política, puede inclusive defender al Presidente, que eso no se le puede negar, pero lo que reclamamos es que en sus carteras respectivas tengan una producción totalmente palpable en beneficio de la población, que no se ve, no se palpa, no hay nada nuevo. A eso, güey. ¿Qué espera usted? Vamos a cambiar de tema, por supuesto. ¿Qué espera usted de la visita de la OEA, de la misión de la OEA? Considero que la OEA es un arma de doble filo. Bien puede acercarse o venir al Perú y emitir un informe totalmente negativo del gobierno y qué diría el Presidente Castillo, negaría a un organismo que él ha recurrido inicialmente, difícil. No podría hacerlo. Entonces, eso es un riesgo, por ejemplo, ¿no? ¿Usted cree que hay elementos para que la OEA emita un juicio negativo sobre el gobierno del gobierno? Desde el golpe de Estado que la OEA prácticamente capitaneó en Bolivia, para mí es un organismo que va a cumplir fundamentalmente instrucciones de los Estados Unidos respecto a los intereses que tiene cada país. Habría que ver qué intereses más tiene en el Perú, si le es interesante o no derrocar a un gobierno neoliberal moderado, diría, ¿no? Esa es su descripción del actual gobierno. Para mí esa es la descripción, sí, porque no es de izquierda. ¿Neoliberal moderado? Sí, no es de izquierda ni es el neoliberalismo fascista, ¿no? Que puede existir. Usted está renovando la terminología ideológica, pero en fin. Entonces, ¿usted cree que no ha sido un acierto, si lo estoy entendiendo bien? Yo considero que es un riesgo, de cualquier manera, pese a que lo que pueda sugerir la OEA no es vinculante, no deja de tener su impacto. Y ya lo demostró en Bolivia, ¿no? Con el tema que generó un golpe de Estado. ¿Y usted cree que no hay elementos en la realidad que usted percibe día a día para que la misión de la OEA se llegue una, vamos a decir, en términos neutrales, visión negativa del Ejecutivo encabezado por el presidente Castillo? Bueno, hay una crisis política y una crisis política definitivamente no puede llegar a buenas conclusiones en un análisis serio, en un diagnóstico serio, ¿no? Pero en todos los casos de corrupción que están detrás de las siete carpetas, pues, es decir, uno puede decir, en fin, no, esta es persecución política, pero lo cierto es que las licitaciones de Petro Perú fueron anuladas, las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fueron anuladas, y eso no se anula por nada, sobre todo si las anula la propia parte que está comprometida en esos contratos, eso quiere decir que están reconociendo que allí ha habido un problema, y eso no es culpa de la oposición. No es culpa de la oposición, yo creo que es más culpa de los ministros o de los funcionarios que se ha puesto ahí para que puedan hacer un proceso transparente. Y es increíble, por ejemplo, en el tema de agricultura, después de la primera licitación que la tiraron abajo, tres veces intentó y no se llega a licitar, es más, yo creo que los agricultores ya en este tiempo ya ni necesitan la urea, porque ven, se fue los plazos, ¿no?, climáticos y demás aspectos. Claro, y la ONU es para determinado momento. Muchas veces, porque la función pública está hipercriminalizada, los funcionarios tienen miedo de firmar cualquier acto, porque entonces viene la Contraloría, viene la Fiscalía, viene el Poder Mediático y todo eso, los tiene prácticamente al miedo, y entonces se frustran las compras, ¿no?, y eso es lo que pasa. Entonces al final la oposición tiene la culpa, porque dice, viene los medios y la fuerza. Por supuesto, es que la oposición, los medios son un factor político también que influye en muchos, hay jueces que no fallan porque tienen miedo a la fuerza mediática. Pero yo le pregunto, ¿por qué se cae una licitación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y usted me va a decir que es por la fuerza de los medios? No, yo digo porque hay malos funcionarios y también hay funcionarios que actúan con mucho temor a llevar adelante un proceso de licitación. Entre funcionarios malos y temerosos se debate en el gobierno. Efectivamente, es así. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con un bloque más con el Secretario General de Perú Libre, Vladimir Zahón. Continuamos aquí en la entrevista con el Secretario General de Perú Libre, Vladimir Zahón. Yo le quería preguntar ahora acerca de otros personajes que están cerca al presidente en este momento. ¿Usted conoce al señor Mendieta? Una vez tuve una conversación en el partido político. ¿Quién lo llevó como así? Consensuamos una reunión y él nos visitó en el partido. ¿No con el presidente? No, no, solo. ¿Solo? Sí, fue una comunicación personal que tuvimos y no fue una reunión oficial, sino más bien amical, diría yo, ¿no? ¿Amical personal? ¿Usted lo conocía? Personal, diría yo. ¿Tenía, digamos, referencia de él de antes? No, no. ¿Entendemos que es de... Trabajó con el nacionalismo. Y con Patria Roja también. Claro, también, así es. Y, digamos, no son sectores particularmente afines en el caso de Patria Roja, Perú Libre. Ahora, por ejemplo... Conversábamos cosas generales de política, de la coyuntura. Me parece que recién estaba iniciando su trabajo al lado del presidente. Así que fue una conversación, más bien, diría yo, protocolar, como a manera de presentarnos, ¿no? Nada más... ¿Y qué impresión tiene ahora del rol que tiene en este momento en el gobierno? Por lo que se ve. Hoy día lo hemos visto, por ejemplo, saliendo de la reunión con los obis. Sí, pero yo considero que el gobierno está en un piloto automático. Como le digo, si nosotros no vemos los cambios que hemos prometido, para mí cualquier asesor que esté a su lado no cumple la misión para lo cual debiera estar al lado del presidente y decirle, tienes que hacer A o B para que tengas el respaldo popular, no por una cuestión sentimental, sino por una cuestión de conciencia. Y este país puede rumbarse distinto. O sea, si lo entiendo bien nuevamente, puede ser bueno o malo el asesor, pero si no cumple el rol que usted acaba de describir, es intrascendente. Es que un asesor, ¿para qué está? No está para consolidar al presidente y elevar su imagen. No está para ponerlo en piloto automático. Para eso no necesito asesores. Pero, digamos, la vocación de responsabilizar a los asesores de lo que hacen los presidentes o lo que hacen los presidentes. Yo no responsabilizo. Usted ha hablado de los asesores. Sí, no, por eso. Y esa es mi opinión. Por eso. Insisto, entonces, el asesor en tanto asesor que también me parece que está ejerciendo el rol, si usted entiende que alguno está ejerciendo. No, yo considero de que si ejercen un rol no lo hacen de la manera que deben hacerlo, de influenciar en el presidente como para que éste reaccione. Bien, el Ministerio de Salud, usted sabe que se lo asocia a Perú Libre y singularmente a usted porque ha habido ministros que son cercanos a usted. Bueno, en este caso la señora Portolatino, también el ministro Condori. Y en el caso del ministro López, él no es, entendemos, de Perú Libre, pero ejerció algún cargo durante el gobierno regional de Perú Libre en Junín. Sí, pero no en mi mandato. Por eso dije Perú Libre. Así es. ¿Usted sostiene que esto, digamos, es producto de la casualidad que justamente en ese ministerio tantas personas cercanas, o bien a su partido, o bien a usted mismo, hayan tenido responsabilidades no necesariamente asociadas a su experiencia? Mire, cuando empezamos a tener conversaciones con el presidente y después estuvimos en la etapa de campaña, y los primeros días ya en la segunda vuelta y después de haberse proclamado, lógicamente se tiene que pensar en los sectores, ¿no? Y de cómo se va a conformar un gabinete de ministros. Entonces, como mi profesión es médico, es lógico que algunos temas de salud me consultaran. Y es así como recomiendo a algunos profesionales que llegan a ser ministros. El caso Hernando Ceballos, ¿no? Recomendado también por mi persona. El caso del doctor Condori. ¿A Condori lo recomendó usted? Así es, al doctor Condori lo recomendé. ¿Al doctor López? También a López, ¿no? Y a la señora Porta Latina. Quizá la única que no he recomendado es la actual ministra. ¿La habría recomendado si le preguntaban? Es una propuesta ya del presidente. Sí, la habríamos recomendado. Bueno, entonces, ¿comendrá usted que ese es un sector? Pero ya las relaciones con el presidente en este último tramo no han sido, pues, fugidas cuando se propusieron los otros ministros, ¿no? Donde había alguna relación todavía con el partido. ¿Conoce usted a Loli Wilder Herrera Lavado? Sí, lo conozco. Claro que sí. Que ha sido nombrado... Secretario general del MinSA. Secretario general del MinSA, sí. Así es. Entonces, ¿eso también es producto de recomendaciones que se dieron cuando empezó el gobierno? No, es producto de la calidad de su trabajo, porque también desarrolló... Pero se produce ahora, pues. Claro, no, no. Es que él ha sido secretario general también en el Ministerio de Energía y Minas. Y lo ha desarrollado bastante bien. Entonces, es un cuadro experimentado. Un cuadro que ya conoce el manejo y su rol. Y por eso es que, lógicamente, evalúa a la ministra y lo nombra o lo designa en ese cargo. Pero, insisto, hay una constelación de personajes relacionados o con usted o con el partido en ese ministerio en particular. Hay otros. El señor Joel Candia, viceministro de Salud Pública. Luego tenemos también el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud, Dionisio Poma. ¿A todos ellos los conozco usted? Sí, los conozco. Y le parece azaroso, digamos, que hayan todos terminado ejerciendo funciones en el Ministerio de Salud. Y quizás sean los únicos, ¿ah? ¿Los únicos en qué sentido? Los únicos que prácticamente el partido recomendó o haya estado en comunicación. Eric Vera, Ego Ávil, ¿no? No lo conoce. ¿No lo conoce? No, ni lo he designado, nada por eso. Carlos Cantorín Camayo. Tampoco. Ese señor de PRONIS, tengo entendido. José Ramos Rico. No lo conozco tampoco. Pero no puede asegurar que no sean de Perú Libre tampoco. No son de Perú Libre. No son de Perú Libre. No son de Perú Libre. Por eso a mí me extraña que la prensa le ocurra que yo he puesto a todos, ¿no? No, no. Yo tendría que decir, si yo he puesto a alguien en el Ejecutivo y me siento responsable, es a Pedro Castillo. ¿Se sienta responsable, sí? Por supuesto, el partido tiene su responsabilidad frente a la presidencia, presidente. ¿Ustedes serán responsables del balance, del paso del profesor Castillo por el gobierno de Roja? Así es. Somos responsables ante el pueblo porque nosotros fuimos el vehículo que lo llevó al gobierno, aunque no al poder. Señor, usted ha dicho que Pedro Castillo no sería presidente si no fuera por Perú Libre y que, por supuesto... Estoy seguro que al presidente Castillo ningún partido político lo hubiera invitado para candidato presidencial. Pero Perú Libre habría llegado a donde llegó en las elecciones del año pasado si no fuera por Pedro Castillo. Digamos, esa es la otra cara de la moneda. Podría haber llevado... Porque en las elecciones anteriores, en las complementarias, no obtuvieron ni una curul, ¿no? Bueno, no obtuvimos porque fue un factor de valla, un factor sin candidato presidencial, fue el primer debut de Perú Libre, un partido provinciano que se levantaba para incursionar la capital, un espacio bastante difícil en el mercado político. Bueno, pero podrían haber obtenido una representación importante de Junín. Si no fuera por Castillo, hubiéramos ganado, ¿no? Sí. Esa es su pregunta. Yo creo que hay muchos factores que analizar, ¿no? Y los factores internos son los primordiales. El partido ya tenía una organización interna a nivel nacional, aunque sea elemental o basal, como quieran decirlo. Tenía un programa constituido en el cual podíamos ofrecerle a la población. Y existieron también factores externos. Por ejemplo, la pandemia, que le hizo ver al pueblo de que el sistema no funcionaba y menos garantizaba una salud. Los pobres se morían en cada esquina y los ricos se vacunaban en Estados Unidos, como Hernando de Soto. Eso pasaba. Entonces, el pueblo iba desilusionándose del sistema. ¿Usted cree que no debió haberse vacunado quien podía vacunarse afuera? No, yo saludé que se haya vacunado. Yo saludé. Pero lo menciona como si fuese un cargo. Hacía ver el contraste, que no todos somos Hernando de Soto en este país, por lo menos la gran mayoría. No sé usted, pero la gran mayoría. No, yo tampoco. Pero a lo que iba es a lo siguiente. Usted me decía que entonces del 20 al 21 hubo un crecimiento que ya estaba de alguna manera cimentado, en que el partido había crecido, su organización. Pero, ¿estas elecciones municipales y regionales le parecen a usted un sólido tercer paso en ese crecimiento? Para nosotros estas elecciones no es ninguna derrota. ¿Es una victoria? Bueno, nosotros nunca hemos regentado como partido, voy a decir que esa no es la palabra adecuada, 79 alcaldías distritales. Por ejemplo, jamás hemos tenido esa experiencia. ¿59 no son? 79. Ajá. ¿Ya? Para nosotros, por ejemplo, es una experiencia. Y a nivel nacional. Pero después de haber obtenido, digamos, la primera mayoría en las elecciones presidenciales y 37 congresistas, aliados, invitados, a lo que usted quiera. Hay valores diferentes. El fujimorismo sacó dos. Y no por eso vamos a decir que el 26 va a ser débil, en absoluto. Acción Popular creo que no ha puesto ni cinco. Bueno, pero no deje que ellos hagan su propio balance. Yo no estoy pidiendo el propio. No, es que el problema es que a la izquierda hay que darle duro y presentarlo así, y los que otros que han tenido quizá menor representación, hay que tocarlos. Cuando han estado acá delante de representantes de Acción Popular. Bueno, el hecho es que estamos hablando también de elecciones diferentes. Estamos hablando de elecciones más bien vecinales o regionales, que siempre han tenido un tono diferente a las elecciones nacionales. Y además, y hay otro factor también que influye, que es que cargamos una mochila muy pesada que nos deja el presidente de la República a nivel nacional. Bueno, pero usted mismo ha dicho que ustedes se hacen responsables. Por eso, hay factores internos y factores externos, sí, efectivamente, que han dado ese resultado. Quizá hubiera sido mejor. ¿Habría sido mejor qué? Habría sido mejor obtener mayores alcaldías provinciales o un gobierno regional. Lógicamente podría haberse dado eso. ¿Por qué cree que, por ejemplo, en Junín no tienen, claro, no pudieron ni competir, creo, pero... No, no, no pudimos competir, no. Teníamos un candidato ganador al gobierno regional. Así es. Sucede que después del allanamiento a su domicilio, él ya toma una decisión de familia, un consejo de familia, que le dice que se ha repitado. ¿Pero cree usted que habría ganado en Junín? Para mí era el ganador y para todos era el ganador. Así que el actual gobernador que ha ganado, ha ganado por Wallcover, no ha ganado por otra cosa. Perú Libre sigue siendo un movimiento o un partido sólido en Junín. ¿Y en el resto del país cómo lo ve? En crecimiento. En crecimiento. Sí, porque hemos obtenido algunas provincias también. Pero yo entiendo que efectivamente una elección regional y local es distinta a una elección nacional. Pero de todas maneras son los mismos ciudadanos los que van a las ánforas y los que le imprimen un sentido político a su voto, ya sea para este cargo o para el otro. Y si comparamos, digamos, el caudal electoral de las elecciones generales y el caudal electoral de estas elecciones regionales y municipales de Perú Libre, pues no me va a decir usted que no ha habido un encogimiento. Sí, definitivamente nosotros también observamos eso porque estamos yendo a un año de desilusionar desde el Ejecutivo Nacional al pueblo las promesas que se han hecho. Eso no puede pasarse por alto. La gente todavía sigue identificando, pese a que Castillo no es militante del partido, como Castillo igual Perú Libre. Y tiene derecho a tener esas dudas o esos castigos. Ustedes lo postularon. Por eso, pero por sobre todo eso, haber logrado alcaldías en un número superior a los partidos tradicionales del otro flanco, no es un gran mérito, pero considero un avance, considero que no es una derrota. Pero yo no entiendo cómo puede ser, o sea, si tenían X cantidad de votos en el 2021 y tienen X menos Y menos Z menos Y en el 2022, ¿cómo constituye eso un avance? Estamos hablando de elecciones distintas. No estamos hablando del mismo proceso. Ese punto ya lo hemos mencionado, pero hemos dicho que de todas maneras... En este caso, este proceso electoral municipal con el próximo que va a haber. Ahí usted me dirá cuántos municipios han tenido anteriormente. No puede comparar una elección municipal con una presidencial. La reflexión que le he hecho hace un momento, y usted ha sintido, era en el sentido de que cuando la misma población que elige a unas autoridades y a otras va a las urnas, está dándole, confiriéndole un sentido político a su voto. Es de ese sentido político del que estamos hablando y el que se manifestó de determinada manera en el 2021 y de una manera dramáticamente... No necesariamente, porque una elección municipal, usted debiera tener una experiencia que es totalmente distinta a la nacional. Es la menos politizada. La regional es una transición, pero la nacional es enteramente política. Ese es el tema. ¿Usted espera entonces que en las próximas elecciones generales Perú Libre haga un papel mayor que el que tuvo en el 2021? Sí, por supuesto. Porque si tuviéramos también demasiados alcaldes, seguramente ya no se volverían a reelegir ni el partido ni ese alcalde. Mejor que no los vean gobernar, dice usted. En esta etapa, para nosotros hemos tenido un crecimiento y vamos a trabajar para obtener mejores. ¿Usted aspira a ser candidato a la presidencia de la República? Todavía no he pensado ese tema, ni el partido, porque ustedes saben la situación judicial de la inhabilitación. Sí. ¿Qué pesa sobre mi persona? Bueno. En tal caso, aquí lo que hay que manifestar aquí es más bien luchar por la consolidación del partido, y estar observando qué cuadros pueden representar al partido más adelante. Pero digamos, una idea como esa de voy a ser o no, o quisiera o no quisiera ser candidato a la presidencia de la República, no me dirá usted que está extirpada de su cabeza y que nunca se le ocurre, y que nunca, cuando se está tomando un café, dice, bueno, caramba, si se me presentaba la oportunidad, yo qué haría. Mire, en política uno no puede decir sí ni puede decir no. Las leyes cambian, los momentos históricos cambian, y así ocurren. Uno en política hoy día puede estar aquí, y mañana puede estar abajo, y al día siguiente puede estar más arriba. Así es la política. Pero estoy hablando de, digamos, el ingrediente volitivo en todo esto de acá. Bueno, por el momento ya le he dicho la situación. Entonces veamos cómo se desenvuelven más adelante los fenómenos, ¿no? ¿Me va a decir usted entonces que no lo descarta, que es la manera como los políticos suelen decir sí? Nadie puede descartar en política nada. No, si hay cosas. Todo el mundo descartaba que Alan García nunca más iba a volver a ser electo, ¿no? ¿Admite la posibilidad de ir en una misma plancha con Keiko Fujimori o lo descarta? No, yo creo que eso sí podría estar descartado. Ah, entonces sí hay cosas que se pueden descartar en la política. Hay cosas que, ya son extremos. Bueno, ok, no, pero eso se llama reducción al absurdo, lo que acabo de hacer. Es como, en estadística es fácil analizar los extremos. El asunto es analizar la moda, ¿no? Que no es sencillo. Insisto entonces, es una posibilidad que usted contempla a veces la de postura a la presidencia de la República. Habría que ver cómo se desenvuelven los fenómenos más adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Mario. Y le agradecemos además la consideración de venir siempre a conversar con nosotros. Muy bien, ha sido el Secretario General de Perú Libre, Vladimir Zarrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!